Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video que no quería yo hacer porque pensaba yo que las cosas ya se estaban tranquilizando con el coronavirus Como vemos al día de hoy, a la hora que estoy grabando este video ya tenemos casi, bueno, más de 60.300 casos Ahora, como siempre, los casos mayores han sido en China, en la tierra, bueno, la principal de China Pero, lo que muchos medios de comunicación tal vez no han dicho es los total de casos recuperados que llegamos ya a 6061, como ven aquí, aquí arriba Ahí arriba, ahí arriba en este verde Y los muertos son 1300 Ahora que si sacamos el índice de enfermos contra muertos pues ahora es muy poquito, ¿no? Porque eso es fácil de hacer, sacamos el número de total de casos El número de casos, el número de total de casos, lo que podemos poner son 60.000 60.000 60.000 60.000 entre ¿Cómo sería? Ajá, es No, 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 es Es este Son 1.370 Por 100 Entre 60.000 No, no quedó No, me equivoqué, perdón, 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 disculpen Es que Es que, como les decía, no quería yo hacer este video Pero bueno Entonces son 1.370 casos Por 100 Entre 60.000 300 Ah, caray, no, 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 está mal esto No es el 20% Si, no, en la regla de 3 es Son 1.300 Por 100 Entre Entre este Nos da el porcentaje ¿Sí? 1.370 Por 100 Entre 60.300 Sí, sigue Sigue manteniendo un 2% Eso sí Si lo Si lo podamos Este Ver A ver Los podemos ver Este Por favor, producción Ahí está La operación Este Aquí vemos, no 1.370 Por 100 Entre 60.300 Que son los casos que hay Es el 2.22% De muertes En relación a los A los enfermos Pero Lo que quiero Mostrarles Esta gráfica Esta gráfica Yo prácticamente La vengo siguiendo Desde El 26 de enero 29 de enero Más o menos Todos los días La reviso La reviso La reviso La reviso Y todos los días Eran 3.000 nuevos 3.000 nuevos Hasta que llegamos Al día Del El 11 de febrero Que llevaban 44.300 Y al siguiente día Se reportaron Solamente 500 casos más No, sí, no Sí, son 3 4, 5, 6 7 400 casos más Yo dije Perfecto Ya se Ya la curva Como veíamos aquí No se lo más grande Esto Aquí como vemos La curva La que está aquí Arribita de mí Aquí arribita Ya se estaba Como que poniendo Plana Al ponerse Plana Significa que ya Los números De contagios Ya estaban Controlándose O ya prácticamente La enfermedad Pues ya estaba Controlada Pero lo que me sorprendió El día de hoy Que hace unas horas Que vi esta Actualización Que les digo Yo me había quedado Que eran 40.000 casos 44.000 Y de repente Hoy veo Que llegamos A los Bueno, aquí dice 59.800 Ah, claro En la tierra Principal de China En China Y aquí están los casos En otras locaciones Se dan cuenta En otros países Y va subiendo Pero muy poquito Y aquí la línea verde Son los casos recuperados No la alcanzan a ver Aquí está en mi boca La línea verde Son los casos recuperados Que prácticamente Pues ya No, acá no Ya están Mejorando O sea, ya están subiendo Más los casos Recuperados Pero Lo que Lo que yo les decía Producción 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 Que vole Los videos De cómo prepararse En el Dado caso En el Que ya venga Y llegue a Así que nos Que nos Llegue aquí a México Ya la vivimos Esto hace unos años En el 2009 Con el H1N1 Pero ahora hay que estar preparados Y De hecho el día de hoy Estuve Estuve buscando Y aquí encontré Unos guantes Que no son de látex Son de nitrilo Son 100 guantes Pues para Cuando va en el Transporte público Uno Pues llevaba Guantes ¿No? Pues aquí ya están Estoy preparando Nuestros guantes Ahora También cuando va Este Por ejemplo Vamos en el metro Y vamos Hace el teléfono Como siempre Y al llegar Al casa Hay que desinfectarlo En este caso Compré Este No sé si Enfoca la cámara No, no, no Enfoca Perfecto Bueno Este es un tipo Lysol Este es un desinfectante En spray Que mata Todos los patógenos En un minuto Es bactericida Mata la tuberculosis Y los virus Ahora aquí En los virus Viene un asterisco Y viene todos los virus Que Que mata Bueno Viene tuberculosis Estafilococos La neumonía La salmonela La de coli Aquí viene la influenza Virus A H3N2 La influenza De todos los virus Aquí dice la Virus A De Hong Kong Herpes simple Candida Proteus Carvapem Resist e coli Captilobacter Burco Burco Bueno No sé Que más viene MDE MDR Actinobacter Quisbela No sé qué El Mersa Mersa El BDE Basileum Resisten Estereococcus Hepatitis B Hepatitis C El RSV Que es el síndrome De respiratorio agudo El VIH El VIH El coronavirus Mira aquí dice UMA El coronavirus Humano Aquí dice que es Coronavirus Humano No sé A ver Déjenme ver Que enfoque bien esto A ver A ver Voy a poner esto aquí Para que me escuchen bien Y vamos a ver Qué pasó aquí Con la cámara Que me enfoca Ahí está Vamos a ver Aquí en la lista Me enfoca A ver Vamos a ver Aquí se fue Se salió de la cámara Por eso Ahí sí Ahí está Ahí enfoca Ahí enfoca Claramente Ahí Enfoca Creo que no lo ve Ahí dice Coronavirus Humano Déjenme hacer esto Más grande aquí Para que lo vean Ahí está Aquí Aquí lo vemos Claramente Aquí lo estoy señalando Coronavirus Humano Entonces este Este producto Este producto También Nos sirve Para Controlar El Coronavirus Porque no sé Si se han preguntado Ustedes ¿Han visto las imágenes En China De cómo desinfectan? Pues sí Efectivamente Este producto Ayuda a Combatir el coronavirus Ahora Los tapabocas No encontré Tapabocas Fui a una tienda De suministros médicos Tienda de suministros médicos Y no había tapabocas Fui a una farmacia Y tampoco había Tapabocas Fui a una farmacia Chiquitita 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 Y ahí sí Encontré tapabocas Pero obvio Todavía no hay por piezas Yo quería comprar Cajas Yo quería comprar Cajas Pero pues no Este La verdad Espero que no sea Esto más grande Más grave De lo que Pues de lo que Es Que sea grave Porque ya tengo Tengo varios amigos Este Y gente muy cercana A mí Que tiene hijos Va a tener hijos Y realmente No quisiera Que vivieran En un mundo En el cual Este Pues ya no hay Mundo No Así que Esperen la siguiente Serie de videos Que voy a hacer Tengo planeado Uno de De cómo Abastecerse de comida Cómo comprar Ahorita comida Para sobrevivir Sobrevivir No para vivir Para sobrevivir Y Y pues No sé Voy a hacer unos videos Más así de igual Igual y cómo Cómo usar Cómo usar los productos Para que Para que sepan ¿No? Y pues Nada Espero verlos En un próximo video No Y que no Que no nos Que no nos caiga El El coronavirus Por todos lados Que no nos caiga Como aquí Ya les cayó A todas Estas regiones De China Aquí vemos Estados Unidos Pues no Hay un poquito Más de casos En Estados Unidos De hecho También tengo Una amiga Que se fue a Japón Así que Espero que no le toque Bueno No ha habido Más casos Han sido Solo 28 Pero donde hay Más casos Aquí en el barquito Este Que ya son 175 casos En el barco Pero bueno A ver Aquí dicho En Hong Kong También había ¿No? Un barco ¿No? Según yo O no Bueno Los espero A ver pronto Cuídense mucho Lávense las manos Con agua y jabón Cuando lleguen De la calle afuera Y pues Gracias Estamos viéndonos Bye